Bueno gente, bienvenido a otro nuevo vídeo. Hoy nos dirigimos al puerto de Guardamás del Segura y nada, vamos en busca de los depredadores. Llevamos como cebo sardina, llevamos las dos cañitas de boya para sacar algún vivito y meterlo por la línea a ver si tenemos suerte y le quiere entrar mejor que a la sardina. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de dar con alguna choa, alguna lubina, algún palometón. Ahora que ahora en verano el agua está especial para ellas. Y nada, también vamos a ver si tenemos suerte y con el pienso tocamos alguna doradita por allí por la parte de adentro del río. Y bueno, ahora vamos a la tienda e iremos a comprar lo que nos hace falta y ahora allí en el puerto nos vemos. Y nada, ya estamos aquí en el puerto de Guardamás y nada, voy a enseñaros el montaje que llevo para la sardina y como podéis ver aquí para la sardina con el suelo y como podéis ver aquí es un 0.35 con un plomo de 120 pues como está el agua ya es un poco de aire y la gameta con la sardina. Bueno gente, ya tenemos todo preparado como podéis ver las cañas están ahí abajo ahora os enseñaremos la caña que llevo como llevo el montaje de la boya un montaje básico estamos esperando a que se remoje el pienso para hacerlo y como podéis ver ahí tengo la de la sardina que la voy a usar, ahora cuando salgo en vivo sacaré la sardina, tiraré y meteré el vivo. Bueno, vamos contando según lo que vaya pasando. Bueno, aquí tenemos el pienso ya mojado ya está blando ya no son los grandes duros, están en la que se deshacen voy a coger la harina y le vamos a ir echando es de una de las maneras como hago yo la masilla de pienso y hacemos así la amaso con la harina hasta que coja que es una tortura que no se vaya del anzuelo no le echo mucho para poner la dura sino una vez que se quede que aguante un par de segundos o 20 o 30 segundos en el agua me sobra no la quiero hacer tan dura porque en el caso que entren los mufos a comer está más blanda la puede chumar de la otra manera si estuviera dura el mufo no come ya poco a poco se está poniendo como no dura sino un poco compacta para que aguante un poco a la hora de lanzarla también normalmente cuando la estoy haciendo suelo coger así una polica no mucho una polica para ir cebando la zona donde donde voy a lanzar la boya donde voy a lanzar las bolas de machilla al orden alупro lo que voy a lanzar la half 50 segundos en el aeronaves y ya está creo que la muerte es más muy peligrosa con Sod made 乞 Hay mucha gente que lo hace sin harina, solamente le echa el agua, pero claro ya tienen una medida que tú nada más moviendo lo que es el mismo grano, el mismo pienso, se hace una masa. Lo que pasa es que tienes que saber la medida, a mí pocas veces me ha salido así. Poco a poco, casi no se pegan los dedos, está muy blandica, pero no se queda pegar los dedos. Eso es lo que nosotros queremos, que se quede blanda, pero que aguante. Tenemos que ir jugando con la harina, echando poquito a poco. Y ir moviéndolo bien. Normalmente yo consigo que lo sugero ahí en casa. Porque lleva un par de minutos. Entonces, mientras que el agua se ve, mientras que pienso está en el agua y se llega a su punto de que ya pierde la duré. Ahí está aquí un poquito jugando con la silla. Lo que vamos. Con esto ya se puede arrascar. Tanta gente me preguntará por qué no me pongo guantes o... me gusta hacerlo con la mano. La masilla ya está lista. La verdad, pues me agarro poco, me la hago la mano y agarrando. Con cuidado de no caerse que esta piedra resbala. Un poquito. Un poquito. Un poquito. solito para lanzar la caña que llevo como habéis visto es una yuki, una saga con carretes y manos como podéis ver lo que le dejo de agua, donde esta la huella, tendrá metro metro treinta o por ahí, vamos a hacer la prueba además si tenemos suerte y en el primer lance pues tenemos la piña picada como podéis ver tenemos la piña picada, un raspallonico vamos a quitarle al suelo, ya que es una ponderada y al fumo y bueno, y así vamos a estar toda la tarde bueno, estamos sacando palometas, raspallones, salpas, algunos cubreritos pequeños pero de momento no ha entrado nada de buen porte vamos a ver como he metido un pibo y nada, a ver lo que pasa no, se va con la bonquilla no, está con la bonquilla No se ha cortado no, me ha quitado la potera, que es diferente. Ya que me rompo la potera, vamos a venderla. Usa un poco de la potera. No, no, no. Vamos a venderla, vamos a venderla con la potera. Os dovidos de la potera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.